El sistema DIF sigue acompañándolos con el tema legal, con el tema de salud, con el tema académico. Este Día del Niño, el DIF municipal dio a conocer que desde hace dos años en Puerto Vallarta resguardan con familias de acogida a menores de edad que aún no tienen definida su situación jurídica, además que en lo que va de la actual administración se han concretado cuatro adopciones y hay tres en proceso. El director del DIF Vallarta, Roberto Ramos Vázquez, informó que acaban de elaborar los lineamientos para el Consejo Consultivo de Familias de Acogida. Hoy en día son 18 niños, niñas y adolescentes los que están bajo este formato. Se lleva a cabo a través de las mesas de tutelas de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, sin embargo lo estamos ya institucionalizando, esto quiere decir que estamos generando, generamos este documento legal donde podemos darle certeza tanto a las familias que acceden a estar en este proceso de familia de acogida, como darle certeza a los mismos niños. ¿Qué quiere decir? En que lo que pretendemos es que las niñas y niños que llegan a resguardo o a ser institucionalizados por el sistema DIF municipal, lo que pretendemos es que estos niños no lleguen al albergue. ¿Por qué no queremos que lleguen al albergue? Queremos que estén en una familia de acogida donde ellos puedan brindarles este apoyo, puedan brindarles este acompañamiento, mientras se define su tema legal, mientras que el tema de la vulnerabilidad que han sufrido por parte de los progenitores quede descartada para poder llegar a un proceso de adopción. Una familia de acogida no precisamente debe estar compuesta en la forma tradicional por papá y mamá, pues el concepto se ha diversificado. Lo que pretendemos es esto, es poder tener un padrón certero, un proceso donde las familias y los ciudadanos, más bien los ciudadanos de Puerto Vallarta lo conozcan, se puedan apuntar, pero previo a esto hay ciertos procesos de investigación, de certificación, de capacitación, y una vez que tengamos a este padrón de familias de acogida o integrantes para las familias de acogida, pues bueno, nuestras niñas y niños y adolescentes que tenemos en nuestros albergues, poder llevarlos o poder pedirles a estas familias que se puedan hacer cargo, hacer cargo en el tema del acompañamiento, en el tema de brindarles este cobijo. El sistema DIP sigue acompañándolos con el tema legal, con el tema de salud, con el tema académico, si requieren algún apoyo económico, el sistema DIP sigue siendo este soporte para estas familias. Sin embargo, es bien importante poder sensibilizar y poder difundir a la sociedad bayartense que existe esta modalidad. Las familias de acogida no precisamente son aquellas que buscan adoptar, sino que tienen la comodidad, el tiempo y las ganas de cuidar a menores que antes estuvieron en situación de riesgo y que sus padres o familiares les vulneraron sus derechos. Para esto se realizan estudios socioeconómicos y psicológicos para ver si la familia es apta. Actualmente, en el DIP Vallarta tienen 80 niños institucionalizados entre los albergues Vida Nueva, el Santa Esperanza, Máximo Cornejo y una menor en Corazón de Niña, otros en Guadalajara y algunos más en diferentes estados. Son 18 niños los que están en familias de acogida actualmente, además de cuatro menores han sido adoptados formalmente y tres más se encuentran en proceso. Ramos Vázquez indicó que en promedio una adopción puede llevar aproximadamente un año y esto depende de la situación legal del menor y de concluir si sus redes familiares no se pueden hacer cargo de él. A lo mejor mucha gente puede decir que los procesos de adopción son muy complicados en el país, sin embargo hay una antesala, hay un tema que tiene que ver con el tema legal de los niños. Si los niños y niñas tienen una situación legal con los papás o existen redes familiares o redes de apoyo que todavía no se concluye como tal, es por ello que no se termina todavía el tema legal de los niños. A veces por eso la gente dice, desiste, decir ya no quiero adoptar, mejor me desisto en ese tema y opta por retirarse. Pero es un proceso lento, pero estamos acelerándolo para que sea más óptimo para las familias que deciden adoptar. La intención es de que el niño y la niña o el adolescente conozca a quien va a estar en este proceso acompañándose de familia de acogida, convivan también porque también tiene que haber una sinercia, una simpatía por ambas partes y que se puedan conocer y puedan convivir. Hay previas acciones que se hacen por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes apoyadas por el sistema DIF municipal, donde las familias de acogida o las familias en este caso de adopción conocen a los niños y hay un acercamiento como tal. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.